Música Muy buenas noches, amigos y amigos, ¿cómo están? Vamos a llevar a la telegrama al sol para que nos escuchemos una vez menos a caso Vamos Música 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 Cude a pensar, ansiano soy, a fiar aquí ya CV, empieza con mi fe Sube, al cabo de no hay nubes, llévame, llévame donde va la luz ¡Vamos! 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 de la mano en el mundo de la gente de la mano, de la mano. En la persona que está en la mano, contra mi amor de la mano. De la mano, de la mano. Lo que extraña está contigo, cada punto en el mundo que sea, si toca el cuerpo también. Yo sé, no te puedes sonrír Si quieres esto es tu mono que yo quiero verlo espartame No eres pura, magia es pura Magia pura, magia es pura Magia es... No eres pura, es pura ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! No hay cambio, no hay perdón ni salvación, maldito, nunca da una cruz con mi nombre de la tierra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La luz más triste La luz de mi gano La luz de mi gano La luz de mi gano Sobre las turbos De los poderes La luz de mi gana Y un gran gobierno De los poderes Para las turbos La luz de mi gano La luz de mi gano La luz que sirve La luz de mi gano La luz de mi gano De los poderes La luz de mi gano La luz es un gran destino Y el Ludovico La luz de mi gano El alma en un cance, de ruido sol Superar yo muy bien, la que va encendrar La forma de verlo eterno En un canto conmigo El alma en un canto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y conmemorando también con los caídas de altura de Maxi Pichu y de la celebración. Maxi Pichu Maxi Pichu Maxi Pichu ¡Una-sá! 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 ¡Ona-sá! ¡Una-sá! ¡Una-sá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gabriel! 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 ¡Gab ¡Suscríbete al canal! 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 No me espacen En pruido Las valladas Se empuñan Reversar Aún el ver El pajar En pruido La rosa Con la rosa La rosa Con la rosa En pruido O Un lugar Con el rosa En pruido En pruido El pajar ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con esta canción que está dedicada, inspirada también a nuestros hijos. Esta canción trata acerca de algunas viviendas que escuchamos hace tiempo y que cuesta creerlo, cuesta como pensar que se vayan haciendo el día. Pero en ese fondo, en esa inocencia que tenemos, en esa búsqueda de sabiduría tenemos que los antiguos poetas tengan razón y esperando que eso pase, esperamos que esos niños, tal vez cuando sean ancianos puedan deslumbrarlos en otra dimensión, en una quinta o en una dimensión distinta. Esta canción está dedicada a la casa de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Miguel! Esta canción le hicimos hace nueve años para la conmemoración del 8 de septiembre. La canción le hicimos hace 50 años y se han conseguido alrededor de 30, la identificación de alrededor de 30, que han tenido desaparecido. Seguimos buscando. Dentro de ellos, hay muchas mujeres. Estuvimos así de a punto de que hubiera pasado algún grupúsculo violento que está intentando promover el crecimiento del fascismo en nuestro país y en todo el mundo. Mientras tanto, cuando ustedes hacen y esperan su vida para que lo avance. Esta canción habla acerca de una mujer que un día se subió a Australia y desapareció el mundo más fin de hoy. En un pacífico, en un local pacífico, seguimos esperando la... Todavía. 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 Bello. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta la prueba y la fortuna que cruzan. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no aguanta tu orgullo, en mi excepción no dejo de caminar, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta. Todavía no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará tan incierta, yo no sé dónde la tortura nos llevará ¡Eso! 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 Esta es la canción más fuerte que yo, ¿eh? ¡Eso! Porque el día es más verdad que nunca. Esta canción es una canción inspirada en un ser, un personaje, un arquetipo. Este personaje es el ángel, desde el Reino Mineral. El ángel de la Antaña de la Guerra. Ahí, pequeñito, bruta. Este es el ángel del decirlo. ¡Eso! 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 En mis años, me la suerte y me ayudará ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Quién quiso preservad? Río que son, nunca va, desesperada para un caer Un mare va a un veneno, veneno la máquina Río que son, nunca va, desesperada para un caer Un mare va a un veneno, veneno la máquina Un mare va a un veneno, veneno la máquina Veneno, 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 veneno... Los pies va a ver la sangre, del veneno Y va a enseñar que el condor me encuentre igual tal Y el campesino salió de los cerros, amante de todo el que vivió, que convierta en fuegos. Y el pechado que no llene su rey, que tiene dinero que adopta en su mineral, y el campesino que su semilla no salió más. Y el pechado que no llene su rey, que tiene dinero que no llene su rey. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por visitar también el amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias chiquillos. Muchas gracias. 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 Gracias.